En pleno casco antiguo de Edenia, en la calle Loreto, te está esperando un pedacito de Sevilla. Es la Taberna Sevillana. Taberna Sevillana es tu bar-restaurante con ambiente andaluz, donde podrás degustar tapas, arroces y menos diarios. Además, te servimos la apreciada gamba roja de Edenia y el pescado más fresco de la bahía. ¡Ah! Y no te vayas sin probar nuestros postres. Siéntete como en casa en Taberna Sevillana, ambiente andaluz y familiar en pleno centro de Edenia.